Qué gusto, con entera confianza, darle la bienvenida a nuestro segmento de Medicina Natural y Tradicional con la doctora Aliusca Fábregas, quien ya nos acompaña para conversar, como siempre, de interesantes temas que estoy seguro usted va a agradecer. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Qué gusto, qué placer que llegue esta jornada para compartir con los amigos oyentes acerca de temas interesantes y también aquellos que nos acompañan siempre a través de la página de Radio Taíno en YouTube, que pueden vernos, por supuesto, y compartir también sus criterios. La fibromialgia es la protagonista hoy de nuestro debate. Sí, es una patología que hace 100 años, eso no existía en el mundo, pero es una enfermedad de que hasta hace, digamos que 20 años no se tenía en cuenta. Y es una enfermedad de la civilización actual. El estrés mantenido y todas las cosas desagradables que vienen junto con la civilización están afectando a nuestras mujeres. Y quiero decirles que fibromialgia es el conjunto de síntomas y trastornos musculares y esqueléticos que se caracteriza por una fatiga extrema, dolor persistente, rigidez de intensidad variable en los músculos, tendones y todo el tejido blando que esté circundando las articulaciones. O sea, es importante prestarle atención, no estamos hablando de cualquier cosa. Ajá, ajá. No es cualquier cosa para nada. Y se acompaña de rigidez matutina, así que todo esto por la mañana usted amanece, que parece un pedazo de hierro oxidado. A veces cursa con picazón o prurito generalizado, trastornos en la memoria, dolores de cabeza, zumbidos de oído y sobre todo la dificultad para conciliar el sueño o con pesadillas cuando usted se encuentra dormido. Y todo esto va a impedir que usted lleve un estilo de vida lo bastante saludable y adecuado para continuar la vida cotidiana. No es contagioso, menos mal. Y aparece entre los 20 a 50 años de edad y sobre todo en el sexo, digamos que un 98% en el sexo femenino. Se está en estos momentos estudiando seriamente la causa de esta patología, pero se ha visto que está asociado su comienzo a un evento estresante que el organismo y la mente no pueden desarrollar con facilidad, no pueden defenderse como tiene que ser. Y también hay algunas patologías reumáticas y autoinmunes y también algún evento psicológico que usted no ha podido resolver. Y quiero decirle que este dolor vuelve dolor porque el dolor es el tema principal de esta patología. La patología empeora muchas veces con ejercicio físico intenso. Hay mujeres que le dicen, no, voy a hacer ejercicio y terminan destruidas y eso es verdad. También puede aumentar con el frío y con el estrés. O sea, son factores que agravan. Que van a agravar esto. Y muchas veces es confundida con otras patologías ortopédicas y también reumáticas. Por lo tanto, muchas mujeres han sido mal diagnosticadas, han llevado mal tratamiento y la patología sigue ahí. Esto hasta ahora, hasta este día de hoy no se quita, no se sabe muy bien la causa. Yo estoy al tanto de ella porque es una patología que está cada día diagnosticándose más. Porque muchos más profesionales están al tanto de ella, está la alerta en el mundo entero. Pero bueno, hay muchas personas que la padecen y sería bueno que escucharan y comentaran esta temática. Porque ya en un segundo momento vamos a hablar de qué podemos hacer ante la fibromialgia que ya esté diagnosticada en uno o en un familiar. En esta ocasión toca conversar acerca del tratamiento. Doctora, la palabra es complicada. Sí. Pero es de nuevo descubrimiento también, sí, estábamos hablando de eso al principio. Yo creo que entonces toca eso, un poco hablar de cómo apalear un poco esta enfermedad, qué hacer cuando una persona presenta estos trastornos. Sí. Una vez que usted tiene la facilidad y la suerte de encontrar un profesional de la salud que dé con el diagnóstico, porque quiere decirle aparte, usted le hacen los exámenes normales y no parece nada. Y como dicen que es una gran simuladora, cuando usted tiene problemas artríticos, de la esfera reumatológica, usted tiene resultados positivos en algunos momentos. Y también en la parte ortopédica, cuando usted le hacen determinados exámenes, da cierto resultado, pero en la fibromialgia no. Lo único que es dolor y síntomas que usted va a decirle al médico, pero no se pueden medir. Por eso es importante que tenga en cuenta todos los síntomas que usted presenta y que sea específico a la hora de compartirlo con un profesional. Y también que el profesional esté entrenado en esta patología, que en los libros habituales de ortopedia no aparece, esto es nuevo. Pero bueno, usted ya es diagnosticado, que es lo que indica en ejercicio ligero, moderado, nunca el sobrepeso, nunca estar estático en una cama porque va a ser mucho peor. Tiene que ir a psicoterapia para tratar el estrés, que muchas veces fue el que provocó esta situación y es el que va a producir las crisis cuando usted se enfrente a esa situación. Y también le van a indicar algunos fármacos para aliviar el dolor, la depresión y también los trastornos del sueño. Eso está muy bien, pero usted tiene que andar con un saco de pastillas todos los días y eso no es muy bueno. Por supuesto. En la medicina natural y tradicional, menos mal que está ahí, que usted puede hacer masajes terapéuticos, reflexológicos, cualquier tipo de masaje que alivie y va a ir disminuyendo la tensión de los músculos y también va a ayudar a la movilidad de las articulaciones que se ponen rígidas. Algo importante debe practicar natación, correr suavemente o trotar o caminar. Siempre suavemente, lo hemos dicho desde el principio. Con un buen calzado, no se le ocurra que sea en diente perro o en algo porque eso va a ser peor. En los lugares donde se puede usted beneficiar de la fangoterapia, la magnetoterapia, hágalo, o la hidroterapia, hágalo, eso ayuda muchísimo. También en crisis, ayuda la acupuntura, la homeopatía y la auriculoterapia. Eso duele un poquitico, pero vale la pena. Y la terapia floral va a ayudarlo a esos episodios de depresión y trastornos del sueño. Vamos para la parte que a mí me gusta, que son las hierbitas. Sí. Para el sueño y los trastornos del sueño, sobre todo cuando usted se siente un poco mal, por pesadillas o algo. Hay una plantita que lo usamos en la cocina en el Mediterráneo y todos los que somos descendientes de esa parte de Europa, que es el romero, no romerillo, romero. Romero, anótelo. Una cucharadita. Después adicione una cucharadita de tilo. Del tilo ese que ustedes ven aquí en las casas. Eso no es tilo, tilo de verdad. Pero bueno, si no tiene tila, que es el que venden en las farmacias, bueno, agarre eso, que es lo que hay. Y también 5 o 6 florecitas de pasiflora. Se tiene muchísimo mejor. Y todas esas 3 cucharaditas va a ser una tizana. Y se la va a tomar en una taza de agua y se lo va a ir viendo. Y se lo va a tomar sin las hojitas, por supuesto, tiene que colarlo. Más o menos una hora antes de acostarse. Eso a lo mejor la primera noche no le va a servir mucho. Pero ya a lo largo de los días eso va a ir mejorando, sobre todo el sueño. Lo más importante, los problemas, por favor, déjelos en la puerta para la calle. En la cama no se resuelven. Viene también el jengibre. A razón de 2 cucharaditas de jengibre fresco en el día. Usted lo puede usar arriba de las carnes, de la comida. O simplemente haga una de cocción, un cocimiento en una taza de agua hirviendo. Cuando ella siente el olor, usted lo baja y se lo toma. Sin azúcar, una necesidad. ¿Por qué? Porque el jengibre va a mejorar la digestión. Porque se me había olvidado decir que a veces las personas que tienen fibromialgia cursan o con constipación intestinal o con diarreas va alternando. Que muchas veces las personas dicen, no, tengo un cáncer, ¿no? Usted tiene fibromialgia. Y también problemas en la digestión. Y además el jengibre es antiinflamatorio. Va a ayudar a disminuir el dolor en las grandes articulaciones, sobre todo hombros y caderas. Las mujeres que a lo mejor no tienen el diagnóstico, pero cuando se acuestan de un lado, de un costado y les duele y tienen que cambiar para el otro, cuídese que a lo mejor tienen fibromialgia. Y ya para terminar, la parte dietética. Muchas vitaminas y minerales que usted tiene que alimentar ese cuerpo sin engordar. Por ejemplo, necesita magnesio. Y que es el que va a aliviar el dolor. ¿Dónde lo encuentran? La lechuga, la verdolaga y la espinaca, que hay bastante en el mercado. También necesita vitamina C, que además es antiinflamatorio, va a nutrir el metabolismo celular. Y es antioxidante potente en todos los cítricos, la guayaba, el ají y también la miel de abejas. Y las semillas de uva. Eso aquí en Cuba no hay, pero bueno, viene suplementos nutricionales que usted lo puede conseguir. Y es un potente antioxidante. También necesita silicio, que es antioxidante y también para el dolor muy bueno y protector neuronal. Está en el perejil, en el apio, todos los frutos secos y todos los cítricos. ¿Se acuerdan mi cucuruchito de maní? Eso nunca debe faltar. También el selenio, que es otro antioxidante potente, pero también va a mejorar la musculatura y todos estos problemas digestivos. ¿Dónde encontrarlos? En las cebollas, los ajos, los cebollinos, la col y también los cítricos, el pepino y la calabaza. Y estos son una pequeña batería de alimentos y de sustancias que nos da la naturaleza para poder mejorar esta patología. El día que se encuentre la causa o la cura, yo voy a ser la primera que lo voy a decir en público. Siempre con entera confianza. Porque esta es una patología que está dando mucho que hacer en las consultas médicas. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doctora, por darnos estas herramientas para combatir la fibromialgia. Y por supuesto, estoy seguro que los amigos oyentes y aquellos que nos acompañan a través de la página de YouTube de Radio Traíno, si pueden buscarla, también agradecen mucho y pueden volver a consultar, anotar bien la receta. Y por supuesto, dejar su comentario acerca de este y otros temas que quieran que abordemos. Sí, eso es recomendable que ustedes escriban qué otras temáticas podemos hablar, porque yo me guío por lo que recibo en mi correo y también en la sección. Pero ustedes, por favor, esto es interactivo. Sin lugar a dudas. Recuerde el correo de Con Entera Confianza, que es así mismo, Con Entera Confianza, arroba rtaíno.icrt.cu. Puede escribirnos y, por supuesto, ampliar el diapasón de este segmento que siempre gusta y tiene muchos seguidores en nuestro programa. Gracias, doctora. Les espero entonces la próxima semana para seguir conversando nuestros temas siempre con entera confianza.